Esta noche en el teatro es justo lo que encenderá mi ánimo Adiós, adiós Despedirse es un dulce pesar Y yo te diré adiós hasta que venga el amanecer Ay, te lo agradezco, Kim Romeo no necesita ser un cazador de aliens D-Blaze está inconsciente, en coma Pues no es el único Julieta ¡Julieta! ¡Julieta! Despiértala con tu espada ¡Ellí está! ¡Todos a él! ¡Ay! ¡Ya deja de molestarme! ¡No puedes actuar cuando estás dormida! Pues tú no actúas estando despierto ¡Ay! ¡Ahora sí! Julieta ahora es una guardia de seguridad Ah, eso sí que es algo nuevo ¡Lo amas! ¡Deja de golpearlo, Julieta! ¡Quédense a esta loca! ¡Es tu intento! ¡Por favor, Tommy! ¡Ya tú está yo! ¿Qué hacen los dos aquí? Hay que salvar a Milton Frank está en camino para partirlo en pedazos ¡Ay! ¡Llegamos muy tarde! ¡Por Hannah Montana atacarán a Lincoln! Tal vez no debía ser algo así ¡Chicos, salgan de mí! ¡Merryto! ¡Sálvate tú primero! ¡Merryto! 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 ¡Julieta! ¡Salvaos! ¡Rápido! ¡No, dejaré morir solo, Romeo! No creo que muera Tal vez me lastime un músculo ¡No! 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 Hasta aquí llegaron.